En la 74ª Asamblea General de la CIP, los ponentes Edison Lara, relator de la libertad de prensa de la OEA, Eric Iriarte y Gustavo Mómez, dieron a conocer un informe que contiene 13 principios claves para el libre ejercicio del periodismo en la era digital. Bajo la premisa de que la libertad de expresión y de prensa no es una concesión del Estado, sino un derecho inalineable de las personas, el documento tiene como primer principio que estas libertades deben ser equitativas tanto en lo impreso como en lo digital. La declaración aboga por cualquier medida estatal, política pública o legislación que garantice que el espacio virtual sea abierto, neutral, apegado a la promoción de los derechos humanos y de gobernanza multisectorial. También destacaron que la protección de datos personales y la privacidad son derechos fundamentales, pero que no deben restringir ni limitar la circulación de información de interés público y que los intermediarios y plataformas tecnológicas deben comprometerse con el respeto y la promoción de la libertad de expresión. La carta exhortó a los gobiernos a propiciar y garantizar un ambiente sin violencia ni amenazas en el espacio digital para quienes cumplan con la función de informar y difundir información. Informó Álvaro Ortiz. Gracias. Gracias. Gracias.